El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 30 años de prisión a Javier Antonio Monegros Romero Javielito, de 31 años de edad, acusado de secuestrar y matar al hijo de un empresario en esa ciudad. El procesado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Readaptación de San Pedro de Macorís por la muerte del joven Jaime Sánchez, de 23 años, en un hecho ocurrido en el año 2014.